que sí estamos aquí en Roxy entonces yo soy Rafa Martínez y yo aquí desde pues desde mi pequeño hospital desde la recuperación de esta de este trancazo que me puse pero bueno pues eh ni modo hay que levantarse y hay que estar ahí este ávidos y precisamente por eso hoy decidí ponerme hasta el huevo con el huevo frito claro que sí con todo gusto está mi Beto Blues ¿Cómo estás? Mi queridísimo Rafita pues muy bien gracias a Dios todo muy bien este muy feliz contento por escucharte y verte de esta manera virtual nuevamente y también muy agradecido con toda la banda y en especial con Dios porque acabamos de de estrenar estamos estrenando un nuevo disco que se llama Rock Dury Machine y pues feliz y contento como siempre mi Rafita. Exactamente fíjate que estaba estaba leyendo el el desplegado de prensa digo obviamente yo ya lo sabía y dice eh que cumple cuarenta y cinco años la banda de de estar rolando tú no tienes ni siquiera cuarenta y cinco años vive tú. Sí de hecho de hecho esto es por tu jefe. Exactamente digo él es por mi jefe que está pues prácticamente que él estaría cumpliendo con su con el proyecto que es huevo frito. Sí cuarenta y cinco años y y yo lo tomaría como te te diré sí 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 a lo mejor sí son cuarenta y cinco años que tiene el nombre de existir pero híjole es algo muy complicado pero hubo un lapso desde hasta del noventa y hasta el dos mil dieciocho vamos a suponer lo que entramos en forma nuevamente para para pues sí contando los dos mil hechos hasta la fecha es el tiempo que llevamos ahora sí que entrándole fuerte ya que estamos en la disca discos Denver bueno anteriormente tuvimos la fortuna de platicar contigo por el de dos mil siete me parece llevamos también un disco que fue un disco digo no lo desmirito ni nada pero fue un disco demo independiente no completamente independiente completamente que lo grabamos en los estudios de la castañera exacto en eso pues fue un lapsus hasta el dos mil dieciocho que pues que ya ahora sí que dije pues hay que hacerlo más formal un poco más profesional y gracias a Dios pues a de de esa fecha actualmente pues llevamos eh digo es ese tiempo y gracias a Dios pues con muy buen empuje y buenos comentarios malos y buenos pero todo muy bien gracias a Dios digo aquí es es muy interesante porque al final creo que algo muy importante y muy impactante que pasa con huevo frito es que se notan los años de tablas en el escenario a la hora de componer las canciones este pues tu padre se vuelve literalmente loco no allá se le va como la noción de la edad y demás tú bueno ni se diga no o sea los solos y todo esto de alguna forma este este caminar o sea muchos de repente pensarían bueno pues sabes que por qué no sacaron un disco desde mucho antes no pero yo que digo así lo veo yo ahorita nos dices tú qué opinas yo yo pienso que todo se da en el momento exacto o sea porque hasta el dos mil dieciocho sacar su primer material digamos ya como en forma mira eh si es algo como bien dices tú llega el momento exacto pero también se busca ese momento exacto creo yo hay que estar también buscándolo y digo en en aquello entonces del ochenta y tres que nace como la luz pública en un festival de varios artistas fue una rola que salió que ganó en el festival digo sería preguntarle realmente a Frank Benítez que mi papá por qué no hicieron el disco o por qué uno hubo un seguimiento digo actualmente que fue en el dos mil dieciocho que ya fue en disconforma fue malo que lo diga pero sí fue como que ya mi mi inquietud mis ganas de pues poderlo hacerlo profesional sin desmeritar obviamente pues sí este aquel entonces etcétera pero como bien dices tú Rafita si eso llega en el momento exacto y también creo yo que también se debe pues estar ahí para que llegue ese momento y buscarlo entonces pues actualmente gracias a Dios pues mi jefe me ha dejado llevar un poquito más la batuta en el proyecto y este pues hasta la fecha estamos digo este siendo sincero con mi persona somos un realmente un grupo nuevo dentro del rock nacional es la verdad y claro porque además digo o sea al final pues la chamba se hace como si fuera el primero o sea al final es correcto pues muchos no nos sabemos las rolas es correcto apenas los vamos descubriendo es la verdad cuéntanos un poco eh digo ahorita no está conformada la banda así pero empezó como una banda familiar o sea yo me acuerdo perfecto de tu hermano en la batería que bueno mis respetos ojalá que le lleguen un día al precio porque eso sería delicioso o sea volver a ver a a a los Benítez acá en plena acción en Power Trio pero al principio bueno eran eran tu padre tú y tu hermano o sea eran así como 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 familiar el asunto que pros y contras hay de tener una banda familiar sí sí como bien dices tú Rafita si estaba mi hermano este híjole es si es el pro pues al componer al tocar este al ejecutar en plena en el escenario al también al cobrar es más sencillo porque es todo es partes iguales eh nos entendemos un poquito mejor eh musicalmente hablando y todo es mejor porque digamos puntual a todo donde tenemos que esos son los pros los contras pues sí que sobre eso mismo es muy difícil llevar la figura padre hijo este a la casa o en el al escenario entonces a veces como que se confunde esa situación un poco porque digo mi jefe con todo respeto lo comento a él digo este luego se va con las muchachonas y este entonces como hijo como que lo recientes más y entonces digo que no lo busca pues pero pero se sale un poquito de control del sentido porque digo estamos dentro del de la fiesta por decirlo así eh y entonces eso son como que los contras y los pros y con mi hermano pues digo pues no hay tanta falla pero si hay como que soy tu hermano mayor y la entonces este como que se complica pero si si ganan malos el pro pero es complicado en la verdad cuéntanos un poco de este de este disco nuevo o sea el primer disco como que eh fue precisamente la entrada ¿no? del juego free a la compañía este a anunciarle al mundo que bueno pues ya si va a ser como más en forma las canciones pues siento yo que están muy bien logradas porque además pues son canciones que tocaron mucho tiempo y que mucho tiempo y que las tenían como muy muy bien hechas pero siempre el segundo disco como que como que es mejor referencia para saber de qué va la banda ¿no? o sea para entender más o menos el concepto de una banda o sea el primer disco pues es el que llevan tocando siempre pero ya un segundo disco como que si ya te va te va haciendo pensar un poco más de qué va y interesantemente del todo lo que he oído del segundo disco se me dice se me hace igual de poderoso que el primero pero como más centrado más este o sea con una idea como un poco más clara ¿no? más más bajada menos ¿cómo decirlo? es que no es que no sé antes ándale visceral o sea porque si el primer disco como que lo siento muy emocionante de que bueno pues es tu primer bebé y el segundo es un poquito más pensado o sea está más pensado cuéntanos un poco cómo fue este proceso de de producción del segundo material claro que sí Rafita el pues sí como bien dices el primer disco son rolas que teníamos el huevo frito viejito por chico así ya tenían esas rolas este pues en el baúl decidimos son son 14 rolas se nos hizo muy sencillo porque sacaron y las plasmamos cabe mencionar y así tiene un paréntesis no hubo tanta difusión no sé por qué pues siendo el primer disco tenemos que entrar con todo no sé por qué hubo tanta difusión a lo mejor no sé no sé el segundo disco pues o sea yo yo siento que sí es relativo porque sí los puso en el mapa o sea lo que obviamente faltaría no o sea falta mucha difusión pero 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 simplemente el 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 o sea yo creo que el mérito de este primer disco fue ponerlos en el mapa o sea de que bueno por lo menos la playera el logo ustedes o sea verdad o sea como que fueron dejando cierto cimiento de 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 que existía el huevo frito no o sea a lo mejor digo obviamente pues sí son son como las perspectivas no o sea ustedes hubieran querido pues no sé que llegara muchísimo pero de o sea realmente sí fue o sea yo lo siento como un buen logro el haber este puestos los en el mapa no sí 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 tienes toda la razón como dices es relativo pero de mi parte siento yo que me faltó como que difundirlo más en el sentido de a lo mejor llevarlo más subirlo más a las redes este como que en ese sentido si pienso que faltó un poquito más de difusión y si dices como bien dices tú si nos puso en el mapa y gracias a dios como que la gente dijo a ver que es que tranza digo ok el segundo disco si fue más trabajado las canciones este un poquito más de como de metimos unas baladitas este y un rockcito también un poquito más trabajadón más pensado aunque también las rolas que la mayoría excepto una que está mayorando bien recio es como que la nueva del disco por decirlo así aunque las rolas no las conozcan pero si son rolas si más trabajadas que también las tenemos un poquito más en el baúl de los recuerdos entre ellas monotonía etcétera son más baladitas fonda café pero bueno este son rolas así y este ahí empiezo como que meter un poquito más mi onda de creatividad musical y letrísticamente hablando obviamente por falta de madurez musical para y atreverme también a empezar a componer mis rolitas este ya más un poco más en forma entonces ahí digo pues la llorando bien es la metro pum y gracias a dios es la que bueno digo la que como que tocamos esa y les gusta la banda chichido si es la que la que le gusta la banda y oye chavita esa rolita digo este falta más digo es que ahorita el tema de la pandemia nos detuvo un poquito pero si este vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos poco a poco pero yo creo no sé si estás de acuerdo conmigo Beto que que al final precisamente lo que le hace falta un poco a nuestro rock mexicano es precisamente esto a lo que le están apostando ustedes a rolas originales si que tengan como como esa consistencia más este digo o sea a lo mejor el ritmo el género en que lo metas pues si puede ser un blues puede ser un shuffle puede ser se puede tener un chorro de combinaciones pero de repente lo que nos hace falta al público son rolas que que de veras nos identifiquen o sea que no sean rolas así como como pre pensadas de decir ah es que esta rola tiene que ser un éxito y este empezar a salir en los en en las 40 principales del rock mexicano o sea como que ustedes no lo han pensado así no o sea ustedes lo hacen más de lo que de lo que va saliendo de ustedes y de lo que van retomando del baúl no exactamente justamente es eso si son rolas que pues si son iniciando esta charla tan padrísima si 45 años y estas rolas si hubo ahí esas rolas pero faltaron grabar las en su momento ahora que se aprovecha grabarlas pues si son rolas que son son este salen del de la alma del feeling del sentimiento del pensamiento etcétera y si si efectivamente no lo hacemos como que esta rola va a pegar pum esta pues fíjate menos sale yo creo son rolas que pues este son vivencias finalmente este personales o de ellos etcétera y gracias a dios pues ahí va poco a poco por eso le pusimos rock blues y algo más porque tiene un poco de eso no el segundo disco el segundo disco exactamente oye y bueno obviamente alguna vez nos platicaste de este proceso de producción no del primer disco donde tú lo veías como muy emocionado en el sentido de de a pues este cómo voy a meter estos sonidos que hago de la guitarra o sea estabas como en esa emoción no o sea como en ese esa primera vez que vas a disneylandia no y pero ahorita pero ahorita obviamente ya tuvieron dos años por lo menos este primer disco en donde ya se metieron al trancazo de que bueno te bajas del escenario y la gente te dice no pues la neta si está chingón o la neta apesta no o sea ya tienes como esa experiencia cómo fue este 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 aprendizaje o sea de este primer disco al segundo disco qué aprendizajes hubo o sea porque además digo aparentemente tú eres un gran músico y pues tu jefe pues es un loco maníaco del rock and roll entonces uno pensaría pues es que ya tienen ya se la saben no o sea uno pensaría eso pero la verdad es que como tú lo dijiste pues huevo frito es una banda realmente nueva claro efectivamente cómo fue esta onda del primero al segundo que aprendiste que que viste que cambios hubo en ustedes en el sentido de producción de músico este a lo mejor ya ya aprendiste a oír a los ingenieros que antes este no y ok ok sí claro ok entendí ya perfectamente sí sí hubo un cambio perfectamente aprendí completamente realmente no no era experto en estando en el estudio siendo sincero era mi primera producción profesional grabando 14 temas es una chambita grande la verdad por tanto el ingeniero como al artista como el músico este pues sí digo quien es su madre de conéctate y nosotros este nos grabábamos que nos gusta mucho grabar así como que todos juntos grabarle la base al bataco por ejemplo sentimos nosotros que es le transmitimos la vibra a lo que queremos escuchar entonces eso sino nosotros entramos así el estudio la primera vez este vamos a grabar todos juntos y metiéndonos todos a la sala de grabación así haciendo eso ahora en el segundo disco fue un poquitito más refinado porque dijimos ok entonces vamos a probar ahora este ahora ponerle un efectito directamente por ejemplo al pro tools etcétera como comparando sonidos en siento yo que el primer disco suena un poquito más crudo la lira la bataca más como que así ahora el segundo disco fue un poquito más metió un poquito más la cuchara el ingeniero dijo oye pues a mí me gustaría yo le dije bueno me gustaría que sonara un poco más como a los así como el sonido de los setentas así no sé cómo onda en algo así y pero metiéndolo un poco actualón entonces ok entonces ya más o menos puso una mezcla de una rola x no recuerdo bien creo que de black sábado o así o de scorpion entonces más o menos como la bataca entonces como que fue como que engordando creo yo el sonido un poquito pues en el sentido del audio de las de las guitarras pues siempre me gusta grabar con el ampli con mi amplificador digo para mí es mejor lo natural al cien por ciento si no tanto meterle tanto la onda de de la computadora etcétera pero sí realmente es un aprendizaje maravilloso cosa que pues no no sabemos o no sabíamos cuando entramos como bien se estudian que tú me vamos a grabar y bueno y chido no pero creo que ahora en este cuarto disco pues creo yo que hay un poquito más de madurez al sentido de grabar y obviamente también te cambia la parte de pertenecer a un sello tan importante o sea porque de alguna forma pues es un digo no lo quiero ver así porque al final es música pero pues estás compitiendo contra otros compañeros que también están sacando discos y que tienes que estar más presente porque si no es tu colega de disquera pues como estuvo más presente a lo mejor tiene un poquito más de sabes o sea como que de repente esa parte pues nosotros como público no no sabemos qué pasa o sea los vemos en las fotos y están ahí pegados en la disquera todo el tiempo pero uno no entiende como para qué no es así como de porque están tan metidos ahí pero de alguna forma también esta chamba es parte de una banda o sea tampoco le vas a dejar como toda la chamba a la disquera y decir bueno ya está mi disco pues ya tienes que meterle ahí un empujón esa parte beto porque además yo 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 siento que tu jefe en esa parte como que está un poquito más este ausente vamos a llamarlo así si eres ahí como el como el que ve todo eso cuéntanos un poco cómo es esa parte de 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 ir a las entrevistas de radio de este pues estar llevando el disco a lo mejor a veces a las tiendas de planear cuéntanos una un poco de esa parte cómo cómo se hace eso pues es la pasión supera la razón definitivamente son las ganas de tantas las ganas de de exportar nuestro nuestra rock and roll nuestra música no tanto estoy sincero rafita no tanto es como que para hacerme famoso no 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 eso más bien lo que yo busco es tener trabajo de mi música que es una gran profesión entonces sí exactamente que no gritas no te escuchan exactamente hay que como acabo de una entrevista con el que le hicieron hace poco a luis álvarez él comenta muy sabio y aprendí mucho en esa entrevista digo él comenta sus compañeros de esa época él pidió al patrón le pedía porque él ambicionaba o lo necesitaba entonces hay que pedir y el que si no el que no habla dios no lo escucha que entonces entonces por eso este yo ahorita lo que busca es eso pues como que mucha difusión este material que estamos teniendo actualmente pues darlo compartirlo con la banda digo es este los sentimientos de cada uno compartirlo y ya el resultado es la música lo que escuchan entonces sí lo que busco entonces la parte es maravilloso porque es una emoción tan grande que puta madre es chingón para mí ver este llevar el disco este que oye pues que chingón y este compartir todo eso es para mis maravillosos digo ni es trabajo me encanta me encanta me encanta la neta se nota se nota la pasión o sea eso 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 me queda clarísimo me queda como sí muy muy bien sentado cómo lo están haciendo digo ha de ser como bien difícil para ti para tu papá que son grandes amantes del escenario digo yo que los he visto en vivo me queda claro que aman el escenario más que a cualquier otra cosa yo creo que los segundos instrumentos aman el escenario y después del instrumento no pero cómo ha sido este 2020 y este 2021 para para gente como ustedes si es difícil la verdad porque gracias a dios en el 19 teníamos ahí vamos este pues ya íbamos con varias tocaditas teníamos algunas giras por allá en guadalajara un en acabaculquito rico iba muy bien gracias a dios en el bar que nos estábamos chambeando pues ya tocábamos nuestras rolas originales este ya las pedían dentro obviamente darle gusto al gusto también al público este pues unas covers que quieran escuchar finalmente pero finalmente con la intención de presentarnos con nuestra propuesta musical íbamos bien gracias a dios pero llega este tema del 20 como bien dices tú y si es un poco un poco complejo en el tema de estar perder esta esta constancia que llevamos el clase de trabajo constante vivamos este ya este pues íbamos trabajando muy bien perder esta constancia pues sí como que te 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 golpea un poco en el sentido de la constancia musical ahora tomándolo en positivamente hablando pues hay que ser amigos del cambio digo es un tema mundial que pues nos pasó a todos entonces pues acoplándonos al a la nueva normalidad que gracias a dios ya poco a poco empiezan a salir las tocadas eso es fuerte porque se pierde el seguimiento y ahora que vamos a hacer si ya ahorita no hay una una fuente de ingreso una fuente de ingreso que es la música pues bueno vamos a aprovecharlo pues ahorita que estamos un poco detenidos en este tema pues hay que ahora trabajar haciendo un nuevo disco una nueva rolas y este y y pues aprovechar también ahora que está en el auge las redes sociales pues ahora atacar ese medio este ser amigos del cambio finalmente y actualmente pues seguimos en ese tema estamos este pues dándole difusión a las redes sociales promocionando un poco más este disco por eso dije al principio el primero no hubo mucha difusión no en el sentido de de los medios de comunicación de mi parte me siento que faltó mucho ahorita pues le estoy metiendo un poquito más en ese sentido y somos un equipo entonces creo yo que si fue fuerte pero hay que ser amigos del cambio y por eso pues ahorita este por eso salió este disco justamente el cuarto disco que es rock during machine a raíz de esta pandemia bien entonces a mí contigo si me atrevo a preguntarte esto porque digo nos conocemos tengo mucha confianza me caes claro un gran músico es como ves a tu generación o sea como ves a esta a esta grupo de bandas que siguen o sea que sigue firmando este octavio y cristian y todo el equipo el gran equipo de discos denver como es a los demás o sea como ves a lo mejor a la tristeza urbana que pues ahí tiene sus cosillas a los tus cosillas al sangre como ves a los demás o sea porque también es parte de del del show no o sea también saber dónde estás parado o sea efectivamente somos parte de no puedes ser como tal ególatra de no no lo mío este va como fuera de la escena al final entonces parte de tu escena como ves a los demás finalmente como bien dices tú somos lo veo así somos parte de la misma onda pues este desde mi trinchera rafita la verdad lo que lo veo que respeto al cien por ciento y te hablo con el corazón en la mano y sinceramente yo respeto al cien por ciento el trabajo de los compañeros digo soy un soy a son bueno lo hablo como primera persona soy un grupo nuevo que estoy entrando ahora sí a que a su a su ámbito pues claro y digo lo que hacen por ejemplo que viste bueno comento estamos comentando maduramente tristeza urbana por ejemplo es un rollo que digo le canta mucho la muerte es porque lo idolatras es muy respetable pero digo este lo hace bien su trabajo digo es una un tema original sus letras etcétera y digo este siento yo siendo sincero que falta que no digan que es rock and roll cuando no tocan rock and roll este poner baladas así como diciendo rock and roll pues no porque no es rock and roll digo respeto mucho el trabajo sangra bándaro pues hace un rock chido este trae influencias de los setentas y si este los compañeros pues que que cantan así baladitas etcétera vez su forma de sentir la música chido pero nada más no etiqueten como que es rock and roll no es correcto creo yo es como si di por pol dijera pues toco cumbia pues no va entonces ese wey son car rock entonces sí y también el público debe ser debemos de ser yo también me considero público efectivamente debemos ser un poco más si tenemos que ser más como es que se fue la palabra más más este pues más un poquito más rudos en el sentido de 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 con con su no sean conformistas pues este te aventó te aventó una rola de refinar un poco más el gusto no sí claro claro digo este hay una hay una personita y que anda o rolando y ya le idolatran güey dices no mames o sea le estás dando la madre hay que ser netos digo este está bien está haciendo su chamba como digo respeto mucho pero si debemos de de ser un poco más exigentes con su artista esa es la intención si ahora todo mundo se parece a todo mundo si soy sincero este rafita todo mundo se parece a todo mundo no hay una esencia creo yo se perdió creo que cuando entramos a los dos mil este aragán antes se distinguía de lead and roll bostic se distinguía de interpuesto si me voy un poquito más para atrás también duk duk se distinguía también de de tinta blanca de tres sols in my mind x no siempre es con sus influencias pero creo yo que actualmente todo es la misma mamada con todo respeto sin sin yo me también puedo poner en el ajo pero pero digo este ese es mi punto de vista creo que debe un poquito más de creatividad un poquito de más de conocimiento musical y ser más exigentes con su artista el público y lo y para que haya ese nuevo ese nuevo oye qué chingón vamos a ver se distingan pues porque la una tocada siempre lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo aburre güey la neta claro y digo hay que romper un poco el perdón se cortó un poco perdón hay que romper un poco lo establecido no pues sí digo o sea o sea si te funciona una rola porque le funciona otro carnal la misma línea la melódica y la misma línea este armónica y la misma línea este de voz pues no no pues es a él le funcionó pues los actúas lo tuyo digo atreverse a hacer algo propio digo o sea no pasa nada o sea lo peor que puede pasar no me gustó bueno pues ya güey pero está haciendo honesto contigo mismo pues bien entonces oye qué esperan qué esperan tú y mi querido frankie con quién están tocando la batería ahorita quién está tocando la batalla ahora ahora se está vince en el mosco digo pregunto porque todos todos están tan rápido este qué qué planes tienen para para este 2021 que bueno aparentemente va a ir mejorando conforme pasen los meses ya se está abriendo un poco más el asunto en vivo pero qué planes hay para este disco o sea esta parte que dices no me encantó o sea no me conforme con 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 mi mi difusión del disco cómo lo vas a corregir en este segundo disco es el ya el cuarto disco es bueno sí sí es el cuarto de hecho cuando nos podamos ver primero dios lo más pronto posible te voy a obsequiar el disco mi ratita este este rock este rock machine rock duro y machín así es exactamente pero bueno qué qué esperan de este de este disco porque además también de alguna forma este 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 último material también va jalando los anteriores no pues sí claro claro efectivamente digo si una rola le gusta de este disco y ahí justamente en el post se dicen ya disponibles también el primer segundo tercero pues ya se va a jalar un poco más de esta onda pues espero esperamos pues tener este darle más difusión al disco que nos que la propuesta del huevo frito se conozca un poco más cabe mencionar y puntualmente hablando y preciso somos una banda nueva digo de este dentro del rock nacional hay que darle más difusión gracias a dios el 30 de mayo domingo 30 de mayo vamos a presentarlo ahora sí en público a nivel nacional este porque hemos estado haciendo streamings etcétera gracias a dios que nos están invitando los promotores pero es streaming y digo no está mal porque finalmente la el material está puesto este hay más hay varios medios de comunicación la banda se se conecta etcétera pero ahora lo que nos agrada mucho es estar tocando en vivo entonces es nuestra primera tocada del año la neta que va a ser el domingo 30 de mayo estás cordialmente invitado es en el cool garage ahí vamos a presentar nuestro material que es rock tour y machín y de ahí primero dios este en adelante para seguir promocionando este disco y este y gracias fíjate rafita para mí es algo muy chido el otro día puse este ya disponible en youtube en facebook dije ya ya disponible este nuestro disco y adquiere en los publicidades todo el comercialote y un un fan eh híjole qué chingón sentí dijo pues ya lo compré y la verdad no me arrepiento de haberlo comprado está muy bueno el material puta esas palabras son netas y digo y aparte muestra el disco dije órale tú estás súper chingón digo este que que les guste nuestro rock and roll honesto para mí es algo uno no hay pedo pero uno es de salgo digo lo que me he enterado sí 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 o sea con que con que de repente pongas hasta el huevo a uno ya este cumpliste la misión sí claro digo está está súper bien y bueno también digo eso es lo como en las redes me he enterado y si este me ha comentado otra persona también que oye pues si se viene bien tu disco aquí etcétera entonces digo pues está chido digo gracias digo porque también para la empresa es importante que un tenga un grupo rentable si no va a decir usted cabrón grave grave y nada pues también es importante sí claro por supuesto oye beto a ver acláranos ya bien esta duda de repente vemos muchas redes sociales de huevo frito y muchos no sabemos cuál es como la oficial cuáles las redes oficiales del huevo frito por favor en voz de beto blues pues si mira el es en facebook es la fanpage que le falta nutrir más todavía ya estoy hablando con un carnal que la nutramos más se llama huevo huevo frito rock band nada más así y esa es como la fanpage por y oye y también quiero mencionar antes teníamos 500 estaba más 500 veces porque le decía a mi tía qué onda tía salivéntate un alivénate un like no estás cabrona tía oye que el primo alivénate un like también y el de la de de ese entonces desde no ser dos mil dieciocho para cada de estas fechas que estamos nuevos ha habido un crecimiento notorio y ya llevamos apenas mil trescientos seguidores digo está toda madre ya la mitad pero ya son netos y como dicen por ahí faltan todavía ah claro lo que falta todavía pero digo este se está notando un poco más el crecimiento del del pues de que están volteando más las miradas para acá no entonces este si es huevo frito rock band como pueden buscarlo en facebook y el personal que es alberto benítez sale con el nuevo logo y este mi jefe y yo en la foto acá ese es el el que el que el que estoy manejando como que más un poco enfocado a lo personal con la banda y el mío digo es alberto benítez este salgo yo nada más pero pero si ese es el efectivo el en facebook huevo frito rock band en spotify nos pueden encontrar como huevo frito rock band ahí también está todo el material reciente y este y en youtube también pueden ahí pueden ver todo el material y también estas subvenciones tenemos nada más que una rolita que dos rolitas y ahorita ya tenemos todo un arsenal de rolas eso es bueno eso es bueno que vaya que vaya poniendo a más gente hasta el huevo hasta el huevo méxico hasta el huevo oye este beto pues ya para irnos despidiendo otros proyectos que tengas porque además tú eres un músico muy activo si te quedas quieto alguna vez estuviste con un mar castro alguna vez estuviste con lalo y fer mendoza este que proyectos tan activos de los que tienes este por ahí guardados pues sí este este con el proyecto que hicimos o mar castro y su servidor yo este pues ahorita no no ha habido trascendencia por por obviamente por cada uno en otras cosas etcétera el que está resurgiendo nuevamente es el de los rolling stones ya que nuestro camarada mayello tuvo cayó en este tema del cobit y gracias a dios ya es ya si ya la libro ya se recuperó y entonces justamente hablar con la lito el domingo y este y vamos a retomar lo primero dios ya en esta semana yo creo que vamos a ensayar y es el proyecto y ahora este también estoy muy agradecido también con la disquera ya que este me me está dando oportunidad de poderle pues grabar con mi talento plasmar mi guitarra en con otros carnales porque les gustó mucho un un disco que hicimos omar castro y yo y y hudson perdón por decirme primero omar castro víctor hudson y tu servidor hicimos un rock and roll que se llama roll all and roll que hicimos un proyecto de puras rolas sesenteras de aquella entonces rock and roll chocberry little richard etcétera y es también está algo de elvis presley dante azul mis zapatos dante azul entonces ahí la banda pues oye dijo quién quiénes son son ellos y les gustó mucho entonces gracias a dios pues ya me dicen oye vente vente a grabar este por medio de la disquera obviamente por fuera no porque digo también uno va a ser con el líder de todos los moles la neta entonces también pierdes un poco el prestigio creo yo pero pero sí sobre ese tema sin ningún problema este activo y acabo de firmar justamente este disco con que se llama que le grabamos a este cuate de rosal negro este hizo un nuevo proyecto alterno a su grupo y pues involucramos la misma la misma onda y y si justamente ayer terminé del de grabar el disco y gracias a dios muy bien perfecto pues siempre es un placer hablar contigo beto eres un guitarrista muy talentoso uno de los mejores este guitarristas actuales o sea si existe estás perfilando bastante bastante bien para para destacar como como un gran músico digo es interesante porque bueno pues este pues aparentemente volvemos a lo mismo aparentemente acabas de salir con el huevo frito pero pues llevas toda la vida o sea seamos honestos llevas toda la vida tocando y eso gran guitarrista este además que bueno pues obviamente en cada en cada proyecto le metes muchísimo empeño muchísima pasión y eso pues nos contagia algo más que quieras agregarle al público rock 111 por favor beto claro que sí rafita pues agradecerte personalmente rafita que nos regales estos minutos tan grandiosos de tu gran espacio que también y joder tú estás bien cabrón en esta onda porque de igual desde desde ceros hasta ahora puta eres una persona reconocida todo tu proyecto es muy reconocido tu canal de youtube también está muy reconocido has entrevistado a media banda a todo el mundo entonces muy agradecido de verdad que nos regales estos minutos tan grandiosos y poder platicar tan bonito contigo rafita este muy agradecido con contigo con todo tu equipo de trabajo y obviamente con todo todo tu auditorio también quiero agradecer a mauricio león que hace también posible estas grandes entrevistas y efectivamente al patrón este que nos hace también favor de pues estar vigentes en el rock and roll y con mi jefe sí y a toda la banda muy agradecido y con dios claro que sí perfecto pues salúdanos al jefe por favor a frank con todo gusto gracias